¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video y como estoy en Puebla, Puebla de Los Ángeles, ustedes no me perdonarían si yo vengo a este lugar y no me como una auténtica semita poblana y para los que no saben qué es una semita, es algo así como una hamburguesa mexicana. Pues sí, porque tiene dos pedazos de pan y en el centro pues hay varios ingredientes, así que ahorita les voy a mostrar exactamente cómo se ve y bueno, vamos a ir a un lugar que es famoso y es específico por tener estas semitas, así que ya estoy emocionada, quiero comer, quiero probar, ya que, mijos, ya andamos en estas, así que vamos a comer con toda y bueno, pues acompáñenme y ahí les muestro. ¡Nos fuimos! El día de hoy quiero que me acompañen en mi recorrido por Puebla, por fin se me hizo realidad probar una auténtica semita poblana, así que hagámosle, mijos. Descubramos la esencia de la gastronomía mexicana con las deliciosas semitas poblanas. Con raíces ancestrales y una rica tradición culinaria, las semitas poblanas son un verdadero tesoro gastronómico de México, en especial de Puebla. Sumerjámonos en la diversidad culinaria de este hermoso país y dejémonos seducir por los platillos ancestrales que nos transportarán a tiempos pasados. La gastronomía mexicana es famosa por su variedad de sabores exquisitos y las semitas poblanas no son la excepción. Cada mordisco es una explosión de sabores auténticos que te harán salivar. No puedes perderte la oportunidad de disfrutar de estos antojitos callejeros que han conquistado los corazones de los mexicanos y de los extranjeros como yo, claro que sí. Una colombiana conquistada por el sabor mexicano. Las semitas poblanas son una delicia inigualable, con una variedad de ingredientes frescos y sabrosos que se combinan a la perfección. Preparados para deleitar, con toda nos fuimos. Además de su increíble sabor, las semitas poblanas también tienen una historia fascinante. Con más de 100 años de legado culinario, este platillo ha resistido el paso del tiempo, convirtiéndose en uno de los tesoros más preciados de la gastronomía poblana. Sumerjámonos en el mundo de la gastronomía mexicana y descubramos el turismo gastronómico en Puebla. No importa si eres amante de la comida o un aventurero culinario, la variedad de sabores de la gastronomía mexicana nos sorprenderá y nos cautivará. Estamos listos para disfrutar de esta experiencia única en cada bocado, descubramos las semitas poblanas y vivamos la magia de la gastronomía mexicana. Yo tengo un video en el que yo había probado semitas en un festival que se hizo allá en Nueva York, pero no hay nada como venir aquí a Puebla a probar las auténticas semitas. Estoy con mi prima mexicana. Hola, Maripaz. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien hoy? Sí. Ven, cuéntame cuál es tu semita favorita o cómo funciona la cuestión aquí. ¿Sí come mucho la gente de semitas o no tanto? Pues... ¿Se supone que son típicas de acá de Puebla? Pues sí, no, yo no, yo casi no. Pero tú, dentro de las que has comido, ¿cuál es tu favorita? De milanesa. ¿De milanesa? Ajá. ¡Uy, esas son las ricas! O sea, ¿qué vales son los principales ingredientes de una semita así que tú te acuerdes? Pues, obvio, el pan, la milanesa, el aguacate, el pápalo. El pápalo, ese es súper importante. Es como una hierbita, ¿no? Ajá, como tipo cilantro, pero es más grande. ¿Y es auténtica de acá? Ajá. Ok. Cebolla. ¿Queso, no? Sí, el queso. Puede ser el queso de cebrado o el queso... ¿El queso de cebrado es queso Oaxaca? Ajá, eso. Y el otro queso que es más de bolita. Ah, para cortar. ¡Uy! ¿Panela o...? Ah, panela. Nos están aquí recordando. Sí. Bueno, pues vamos a probar, a ver si son más ricas que las que... Si son más ricas que las que he probado. ¿Qué le hayas dijo? Así que vamos a darle. Bueno. Ya hemos llegado al lugar, es justamente en una esquina. Estamos en el barrio Santa Ana, en Huajotzingo, en Puebla. Por si se quieren ubicar, el nombre exactamente es Semitas Poblanas Lulú. Me agaché porque justo el nombre está arriba, entonces no lo podía ver. Semitas Poblanas Lulú, en Santa Ana, aquí en la esquina. Es un lugar típico, tradicional. Me dijeron que eran deliciosas. Así que aquí vamos, mijos. ¡Gracias! Ya llegó por acá esta tremenda semita. Pedí la mitad de res y la mitad de pollo y lo hacen en forma apanada. Me estaban diciendo por aquí que una particularidad de este lugar es que sí le hacen algo al pancito, sí le dan cariñito, lo tratan y pues miren. ¡Es tan hermoso! ¡Es tan hermoso! ¡Sin palabras! ¡Ni una! Voy a mostrarles exactamente cuáles son los ingredientes. Así que vamos a abrirlo por aquí y a destaparlo. Por aquí tenemos el famoso pápalo, que es como esta hojita, que le da un sabor muy particular. Veo también dos tipos de queso. Hay como un queso fresco y está el otro queso que se desenebra, que es el queso tipo Oaxaca. Tomate, aguacate, cebolla y le voy a colocar un poquito de salsa para darle el toquecito. Por aquí está la salsa. Esta salsa es una salsa de chipotle roja. Así que, uy, Dios mío, esto se ve muy brutal. Voy a empezar por la de pollito. Voy a echarle aquí en la de pollo y vamos a entrarle con toda, señores. ¡Diablos, señorita! Esto se ve muy poderoso. ¡Ay, Dios mío! Miren, muéranse, muéranse de la envidia. ¡Qué rico! ¡Voy a entrarle con toda! ¡Excitante! ¡Es bellísimo! ¡Mmm! 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 También tiene como... ¡Mmm! 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 El pan está muy suavecito. Y la salsa sí pica. Pues una combinación deliciosa. O sea, esto es mil veces más rico que una hamburguesa. ¡Ah! ¡Con qué muy sabroso! Y sí sabe diferente a la que había probado. O sea, las que había probado estaban muy ricas, pero aquí como que siento como todo está fresquito y los ingredientes combinan perfecto. Vamos a continuar con los de bistec, o sea, carne, pero antes de eso déjenme contarles que me comí el de milanesa de pollo y estaba delicioso. Ay, Dios mío, a eso vine yo aquí a comer y debo decir que el pápalo le da un sabor diferente, o sea, como que esas hierbitas de verdad le dan un toque muy, muy rico. Así que ahora pasemos con este. Ay, este tiene quesito hasta encima del pan. A mí me encanta. En Colombia amamos el queso en todo su esplendor y este tiene diferentes tipos de queso, así que ya estoy emocionada de probarlo. La salsita le vamos a echar un poquito. Está picantita, eh. Déjenme decirles que está picantita. Así que estoy emocionada. Qué rico, qué rico. Vean esto, vean esto. Ah, pero es que tiene aquí como también tiene jamón. A las dos le colocan jamón. Así que vamos a entrarle con toda. Puta, qué rico, eh. Delicioso. También quiero vivir este hermoso sueño, Don Poole. Esquisito, de verdad. Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? El Lobo de Juárez. Bueno, pues estamos aquí en el tema de las semitas. ¿Qué tanto come aquí la gente semitas? Pues aquí son tradicionales de Puebla, entonces la mayoría les gusta la semita poblana. Y las que más se venden son de milanesa de puerco y pollo. Y pollo. O sea que aquí este lugar es específicamente para semitas, esa es la especialidad. Ah, exacto. Sí, lo que es la semita y el taco, los tacos. Oh, tacos también. Sí, también. En el día casi es la semita o la torta y en la noche que son los tacos. Ah, bueno. ¿Y hace cuántos años se dedica usted acá al tema de las semitas, es de su familia o cómo surgió el tema de ser cocinero o cocineras? Bueno, esto nació de mi esposo. Mi esposo es el experto en todo esto. Ah, ahí anda el chef. Sí, exactamente, él es el experto. Entonces, él fue el de la iniciativa de poner el negocio de las semitas y porque estamos cerca de Puebla, entonces es lo más tradicional que hay aquí en Puebla. ¿Y hace cuánto se dedican a esto? Ya tenemos, gracias a Dios, siete años. Siete años. Uf, hartísimo tiempo. Sí, la verdad, sí. Bueno, ¿cómo le decimos a la gente que se ubique para que pueda venir acá a probar las ricas semitas que ustedes hacen? Bueno, estamos aquí cerca de, no sé, de San Martín Tex, Melucán, como a unos 30 minutos más o menos, o de Puebla para acá está igual a 30 minutos. ¿Y el nombre del lugar es? Ajá. Semitas Poblanas Lulú. Ajá, el lugar es Semitas Poblanas Lulú y estamos en Santa Anachal, Mimilunco. ¿Tienen alguna red social o algo así? ¿O los pueden encontrar en Google si pone uno el nombre? Ajá, sí, 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 también puede ser. O un teléfono por si están perdidos. Eso también. Bueno, nuestro número es 227-119-652 y Semitas Poblanas Lulú. Ay, bueno, pues muchas gracias, muy rica, oh, Dios mío, son grandísimas, así que vengan con mucha hambre, preparados para que coman mucho y pues para que vengan y visiten acá y se coman algo muy auténtico aquí de Puebla, ¿cierto? Porque el que viene a Puebla y no se come una cenita es como si no hubiera venido, ¿cierto? Entonces. Pues muchas gracias que le hayan gustado y cuando gusten estamos aquí de lunes a domingo y cuando gusten los estamos aquí. ¿De lunes a domingo en qué horario? Este, de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y de sábado a domingo a este de 10 a 3 de la tarde. Ay, bueno, pues muchas gracias, que viva Puebla y que viva México. No, gracias a usted y qué bueno que les gustó. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Mijos, he comido como si no hubiera un mañana y mi recomendación para ustedes es que vengan con mucha hambre y los reto a que se coman una completa, solo una. Eso les da una idea del tamaño grandísimo que tienen y obviamente el sabor auténtico, guau, está muy, muy rico, muy exquisito, de verdad todo. Y sin duda alguna, pues no hay nada como irse a comer un plato tradicional al lugar de donde es ese plato, en este caso aquí en Puebla. Así que estuvieron muy, muy ricas, súper recomendadas y bueno, pues también espero que les haya gustado el video y que los haya antojado. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar un like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Les espero en todas mis redes sociales, estoy de la misma manera. Como Alexa López Col, sin más mijos, nos vemos en la próxima. Chao pues, nos vimos.